Música 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 Buenos días, ¿cómo estás? Hola joven ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuánto te dejo? ¿Cuánto te dejo? 65 Te voy a dar 15 pesos Que yo anotamelo en la cuenta Y tú sabes, te debole un niño ¿Tú sabes? Buen día, entonces Igual Estoy cansado Música Hoy voy a salir No sé a qué hora Voy a llegar Oiga mamá, pásame el dinero Una cerveza es lo que yo quiero Y vamos a seguir bebiendo Porque ya llegó febrero Porque ya llegó febrero Porque ya llegó febrero Porque ya llegó febrero Vamos a seguir bebiendo Que esto no se ha terminado Y dale bum 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 dale Pa' que se sienta Que la fiesta sigue Esto hasta que amanezca Y dale bum 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 dale Pa' que se sienta Que la fiesta sigue Esto hasta que amanezca La vida se vive Hay que gozarla Vuelve y me levanto Aunque mil veces me caiga 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 Suena lo fuerte, salga la careta, un vejigazo pa' todo el que se meta Vamos a seguir bebiendo y que siga la fiesta Y dale bum, 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 dale, pa' que se sienta Que la fiesta sigue, esto hasta que amanezca Y dale bum, 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 dale, pa' que se sienta Que la fiesta sigue, esto hasta que amanezca La vida se vive, hay que gozarla Porque me levanto, aunque mi mente me caiga La vida se vive, hay que gozarla Porque me levanto, aunque mi mente me caiga Aunque mi mente me caiga Aunque mi mente me caiga Suena lo fuerte, salga la careta Suena, suena, suena lo fuerte, salga la careta Wellington Q es el campeón En la cuadrilla del sonido con DJ Jairi Bubba Brin, Angel Rock, Raúl Marte Y hay con, de lo mío personal Un grito sal Tú sabes, me quité ya 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 CC por Antarctica Films Argentina